¡Suscríbete al canal! El miércoles, mañana, sí, mañana Y bueno, han pasado bastantes cosas raras Ni siquiera yo me he entendido lo que acabo de decir Han pasado bastantes cosas raras Han pasado muchas cosas raras Al fin, por favor, aprende español Que bueno, en un momento voy a contar Bien, cosillas por hacer Obviamente, como siempre, leer los comentarios del capítulo anterior Pero antes, feliz cumpleaños a Estrella Montoya Que me había dicho desde hace como un mes O medio mes, no me acuerdo Que su cumpleaños era el 31 de agosto Pues nada, esto estará subido un día después Hombre, es un día después Pero en fin, igualmente espero que te hayas pasado un buen día Con mucho pastel, mucha felicidad ¡Muchos dulces! Mucho azúcar, iba a decir, pero bueno Dulces, azúcar, la misma cosa ¿The fuck? Y bueno, eh... What the fuck? Hombre, se me ha ido ahí un poco la cabeza, eh Y bueno, los demás comentarios igualmente Me dice OtakuMax34 El hijo más censurado que he visto Es cierto, salió censurado El hijo que había tenido ahí Vamos a bajar la música Por favor, Minecraft Por favor, no me troles Bien, más comentarios El UsurexGamer Dice Te envío saludos, Mao Zaner Y soy el tercer comentario Saludos igualmente a ti Nombre raro inserta aquí, querida triste Porque no lo puedo pronunciar, Mao Eres increíble Bien Antonio de... Antonio de Jesús, madre mía Se nota, eh Se nota la medicina Se nota la gripe Todo se nota Antonio José me dice ¿Qué tal si le haces una estatua conmemorativa Para dejar su legado en los corazones de tus subs? Me gustó la idea Pero no sé de qué estatua hacer Ya se me ocurrirá Pueden dejar En los comentarios Madre mía Me cuesta hasta pensar Bueno, eso desde siempre Pero más Más de todo normal Pueden dejar en los comentarios ¿Qué es lo que puedo hacer en ecografía? Es decir, estructuras Por así, por el estilo, ¿no? Pueden dejar en los comentarios ¿Qué podría hacer? De tipo de estructuras Porque me gustó esta idea Me gustó Me gustó bastante Bien Después Gerdex me dice Eso ni cagando ¿Dónde es una muralla china? Ahorita vamos a ver eso Ahorita vamos a ver eso Y lo de escudo del meteorito Necesitas el material de un meteorito Si no estoy más Ese meteorito Más difícil de encontrar De los cincos que hay Supongo que se referirá Al rojo Al que no pude encontrar Que lo había confundido con otro Y creo que sí Es el más difícil Por desgracia Pero bueno El de Xrex También pide un saludo Pues Saludo para ti Madre mía Ha estado comentando Bastante en todos los videos Que Es que hasta me sorprendo yo ¿Eh? Y bueno Espero que me haya podido Dar a entender Porque A ver Perdonarme ¿No? Pero estoy un poco enfermo Más la medicina Más la droga de a diario Es como que un poco difícil ¿No? Esto se torna un poco Suqui truquis Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh Dios mío Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Madre mía La paliza que me acaban de dar La paliza que me acaban de dar Ok Y acabo de ver algo Bastante Bastante Curioso Los mobs Agresivos Atacan a todos los aldeanos Pensé que solamente eran A los guardias Creo que ya me lo habían dicho ¿Eh? Pero estoy un poco atontado Ahora mismo Y no me acuerdo Ok Eso es un problema Bastante gordo ¿Eh? O sea Ya siendo sincero Es un problema Muy muy grave Y el caso Lo que iba a decir Era que mi familia Desapareció Mi familia Me ha abandonado Ok No No me abandonaron ¿Eh? Así que Está bastante bien ¿Eh? Ahora Me siento un poco No feliz Pero al menos que Que no me dejaron La franza ¿No? Ok No 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 Ese no era el caso Lo que iba a decir Es que no están No aparece ni mi hijo Ni mi esposa No están No están No están Y el problema es Que ahora ¿Qué voy a hacer? Quiero decir ¿Me puedo volver a casar? ¿Cuando mi esposa muere ¿Me puedo volver a casar? En el mod Obviamente En el mod Hola compañero Ahora mismo Me resultas muy suqui truquis Ahora el problema Es que creo que ya no Quedan mujeres en el pueblo Bueno Si está esta Pero es que ¿Por qué tuviste que morir? No me acuerdo ni de su nombre Pero ¿Por qué tuviste que morir? O sea What the fuck No lo sé Hola No aparece Es que no está ¿Qué rayos? What the fuck Pero igualmente No me extrañaría Que hubieran desaparecido De la nada Porque a ver Se me hace extraño Que desaparecieran los dos O sea Uno pues está bien ¿No? Pero los dos es como que A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Loco? Bien Pero bueno Las cosas pasan Vamos a intentar A ver si podemos casarnos De nuevo Oh Dios mío Dios mío Cómo me cansa esto Esto de ponerme en creativo No me gusta Pero bueno A ver ¿Cuánto era? Era tres Son seis ¿No? Mira Ya está Aquí no ha pasado Nada En fin No me gusta hacer esto De verdad Y ya está Dos anillos Porque luego dice No Que vamos a hacer un chetero Y que Sáquelo Estaremos mejor Con López Obrador Cosa por el estilo ¿No? Y bueno Cosas que enfadan a veces Así que vamos a intentar A ver Si podemos casarnos Porque si no No nos podemos casar Estamos jodidísimos ¿Puedo arreglarlo? Sí Puedo arreglarlo Eso de estar casado Eh Hola Mi querida Guardiana Futura esposa Ven aquí Oh Claro Le tienes que regalar cosas Madre mía A ver Bueno A ver Interactuar Darle un regalo Eh Compañero ¿Qué dices? ¿Qué le he dado mi espada? Oh Dios mío A ver Que le he dado mi espada Es que soy su Me cago en mi penta Y está dormida Es que Es que soy Pues nada Vamos a ver si Si sube un poco rápido Es en plan Yo no te voy a arreglar Ahora What the fuck No te voy a arreglar Oro Oro Madre mía Se me han ido ya Unos de hierro Eh Aquí Y nada más Le sube uno Es que Es que En serio Le sube uno ¿Por qué? ¿En serio me vas a hacer Regalarte Un diamante? ¿En serio? Ok No tomemos que usar Nuestro diamante Lo mejor Vamos Venga Un poquito más Te vas a forrar De hierro Eh Vaya cerda En fin Orisid Bien Hemos llegado A 100 Hemos llegado a 100 Ahora El regalo Definitivo En serio En serio En serio Really nigga Are you shitting me Y bueno Ya estamos otra vez Aquí Madre mía Tuve que cambiar Unos Unas configuraciones Del mod Y ahora En teoría Nos tiene que dejar Casarnos Bien Vamos a Reganar Y Bien Dice que acepta Tienes que aceptar Eh Bien Son solamente Unas configuraciones De los mods De los mods Del mod De como sale Y tal Y bueno Procuraremos Procuraremos Que no desaparezca ¿Sabes? Posiblemente murieron Mi anterior Esposa E hijo E hijo Un poco retrasado ¿Verdad? Pero ¿Qué haces? En fin Compañera mía A fuck Por aquí Por aquí Por aquí Ok Si le cuesta Le cuesta Madre mía A ver si pasa ahora Ahora Madre mía Te ha costado Eh Pues nada Vamos a hacerlo De siempre Vamos a Quedarte aquí Eh Marcar casa Lo más importante Y esto Bien Le vamos a llamar Igual Es que esto es Penoso Es un niño Bien Que bueno Que bueno que es un niño Pues nada Eh Como que el punto de inicio No es válido A ver A ver Es porque estaba muy cerca De un blog Que vale compartir el estilo A ver Dejar de seguir Quédate aquí Y marcar casa Ok 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 Ya estamos Ya estamos Ya estamos Bien Pues nada Espero que quédese aquí Y que nadie Venga a por ustedes Bien Dejaré un bloque por aquí Por si las dudas No Por si las dudas Porque si a alguien Se le ocurre Abrir la casa Y se metan todos los monstruos A matar a mi familia De nuevo Por segunda vez Bien Que vamos a hacer por aquí Eh Oh cierto La La muralla china Que no es muralla china De momento Eh La hice más grande Y no va a ser así O sea Quiero decir No va a ser solamente de una pared Voy a rellenar todo esto De arenisca Eh De la buena ¿No? De la de millonarios Y esto va a parecer Más una muralla china En los próximos capítulos Eh Más o menos No hemos hecho nada Es que Mi intención de este capítulo Era Eh ¿Esto qué es? No tengo oro Estoy pobre Eh Era interactuar con Con el que viene siendo mi hijo ¿No? Y darle órdenes Y explotarlo Porque es para lo que sirve ¿No? Y tal Pero Ha sucedido esto Y no ha podido hacerlo Y bueno Cosas que pasan Cosas que puedo hacer Darle esta armadura No está rota No está rota ¿Verdad? No está rota Esta armadura Encantada Ok Mi pico es más Powerful de lo que creo Eh Y dársela Bien Tiene mi espada Qué raro ¿No? Qué raro que tengo una espada ¿De quién será? Creo que esa no es la mía Creo que esa no es la mía Pero ya está más equipada Ya está más equipada Tiene 40 Corazones Y espero repoblar Todo Toda la aldea Espero La verdad O sea Fuera de bromas Y fuera de De todo lo malo Que eso pueda sonar La gente se ha ido muriendo Y hombre No me molestaría Tener que Repoblarlas No a qué me refiero Pero no sé qué hacer La verdad Eh Aquí no hay agua ¿Y el agua? ¿Y el agua? ¿Qué dices loco? Se ha desaparecido Todo el agua ¿Qué dices? Pues ahora lo arreglamos En un centímetro Lo arreglamos ¿Qué dices loco? Que acabo de ver Que no había agua Madre mía Yo no sé Yo no sé Si alguien está tratando De jugar conmigo O qué sé yo No lo sé Pero bueno No sé si dejarlo por aquí La verdad No hemos hecho nada Nada de nada Pero como estos capítulos No va a tener internet No va a tener Voy a grabar Unos dos seguidos Y tal No voy a mostrar Comentarios del capítulo anterior En los próximos dos Porque obviamente No va a tener internet Y tal Y será como para Dos capítulos después Como ya he dicho No sé qué voy a hacer Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un sobrero de jaula No sé qué es lo que voy a hacer La verdad Pero bueno Supongo que ir a explorar Por ahí En el próximo capítulo Veremos qué es lo que he encontrado Trataré de detrás de cámaras Ir detrás de cámaras Explorando nodos Y sacar su esencia Porque necesito Investigar más Un lucky block Un lucky block Bien Vamos a partir Antes de terminar el capítulo Pero quiero ver Si no hay más Por aquí Cerca ¿No? Madre mía Mi voz Mi voz no va para más Quisiera que el capítulo Fuera más largo Que traiga más Pero es que no puedo Con mi voz Ok Y otro Los vuelo Los vuelo Huelen en el aire Huelen lucky block En el aire Ok Aquí no hay nada Burros Burros Eso me podría Servir bastante Ok Creo que ya no hay más ¿Verdad? ¿The fuck? Tiene una corona En el trasero La evolución De los animales Me sorprende Cada vez más O sea Holy shit Ok Ok ¿The fuck? ¿Con qué puedo subir? Con las cadenas de cactus Te imagino Ok Sí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Me saldrán a investigar por allá A ver qué encuentro Y ya en el próximo capítulo A ver si podemos continuar Otra isla de esas Lol A ver si podemos continuar con Con la magia Sí, con la magia de Towncraft A ver si puedo empecé a más cosas Construir más cosas Porque tiene bastantes cosas interesantes Tiene muchas más de las que yo esperaba Así que ¡Eh! Otro de lucky block Así que nada Vamos a ir rompiendo los lucky blocks A ver qué me sale Perfecto Herramientas de Madera Iba a decir Herramientas de piedra Muy bien Muy útil todo Vamos a ver si no me matan Sería muy gracioso si me mataran Rotten Flesh ¡Madre mía! No tengo suerte No tengo suerte Vamos a ver si en la última Nos dan Qué sé yo 30 blocks de oro Hombre Dentro de lo que cabe No está tan mal Dentro de lo que cabe No está tan mal Podría estar mejor Pero bueno Es lo que hay Así que bueno Nada Espero que les haya gustado O tal vez no Porque fue muy cortito La verdad Lo admito Lo admito Lo admito Fue muy corto Pero bueno Comentar que se les ha parecido Ya saben Comentar también Madre mía La de hierro que hay aquí ¡Eh! Calabazos ¡Calabazos! Creo que ya tenía Pero bueno ¡Calabazos! Eh Comentar Ideas Para hacer una estructura Para dejar aquí Como un legado Y donde Recomendarían hacerla Porque claro Yo la podría hacer Por ejemplo En las montañas Aquí La epicidad de esto Por ejemplo Pero no sé Recomendarme Qué estructuras hacer Y en dónde hacerla Lo agradecería bastante Así que bueno Yo soy Mo Y hasta la siguiente ¡Gracias por ver! ¡Gracias!